... ...de este proyecto de la provincia de la recuperación de los edificios históricos. Estamos encuadrados en ese marco. Así que bueno, nosotros también hemos sido premiados, si se quiere, de alguna manera, en poder desarrollar una obra de importancia en la vieja maternidad. Bueno, la empresa ya ha empezado a trabajar de alguna manera todo lo que tiene que ver con la recuperación de la cubierta, aberturas, esto sería una primera etapa. Y obviamente nosotros estamos evaluando la refuncionalización de ese espacio que es amplísimo, ya en otro momento lo vamos a recorrer, donde podemos destinarlo, de hecho, a muchísimos espacios que serían de utilidad, como puede ser la escuela de enfermería, que anhelamos que tenga su propio espacio. Donde funciona desde hace mucho tiempo, en un espacio cedido aquí en el hospital. La maternidad, porque nosotros convirtiéndonos en esta maternidad de referencia, hoy estamos embarcados dentro de una sala general de 24 habitaciones y de 24 camas. Entonces anhelamos también tener un espacio para lo materno infantil, si se quiere. Y bueno, en la proyección de que este hospital avanza, conjuntamente con esta política de salud de la provincia, pensamos también en algún espacio de rehabilitación, vinculado a la quinesio, sobre todo con la llegada del intensificador de imágenes, que también todo lo que tenga que ver con la traumatología va a venir a este factor. Y bueno, como se van ampliando las complejidades y la referencia de este hospital, no es el mismo del que hace unos años atrás, cuando tomamos la gestión, decidimos refuncionalizar ese espacio y bueno, y vamos buscando en ese marco qué es lo que mejor puede quedar allí, sobre todo por la gran amplitud del espacio físico. Bien, Hernán, lo decía Verónica, comenzaron algo de las obras, se puede conocer el plazo que tiene la misma y, de alguna forma, qué tipo de obras concretamente se realizan en el viejo edificio. Bueno, lo que decía Verónica, digamos, todo lo que es la recuperación de la cubierta, todo lo que es la parte exterior, abertura con las mismas características históricas, de recuperar todo el espacio y después esto lo hace el Ministerio de Obras Públicas. Cabe después realizar un análisis muy detallado de qué es lo que va a funcionar ahí dentro del edificio. Es decir, por un lado, conservar el edificio, pero por otro lado, va a darle una nueva resignificación y una nueva funcionalidad. ¿Hay un plazo de obra? ¿Ya se conoce el plazo de obra final? Sí, el plazo de obra, no recuerdo bien la licitación, pero en el término de cuatro meses, entre tres meses y cuatro meses. Imaginamos que desde la parte directiva del hospital se está muy al tanto, no solo de las obras como se vienen llevando adelante, sino también se espera la finalización para, bueno, como decía Verónica, darle una nueva refuncionalización y también un nuevo valor histórico al lugar. Sí, seguramente. La verdad que para los que son los más viejos de este hospital, si se quiere, todos los trabajadores de la salud, es de mucha importancia revalorizar ese espacio. La verdad que es la primera vez que se va a hacer una refuncionalización, si se quiere, también histórica, porque han pasado muchísimas licitaciones en otros tiempos, donde la verdad el dinero ha sido destinado no sabemos a dónde, porque esta recuperación de la cubierta ha pasado por muchas obras de otras gestiones y no se ha podido lograr. Así que la verdad poder hacerlo de manera seria con esta gestión de gobierno también implica para todos, digamos, también una cuestión de orgullo y de pertenencia, porque bueno, todos los que anhelamos el San José y quienes también están enclamados en esta zona del hospital, reconocen a la maternidad como el eje fundamental de este hospital, si se quiere, con lo materno infantil. Así que bueno, la verdad, en esta primera etapa, que ya se va a culminar, digamos, en pocos meses, esperamos poder seguir avanzando. Seguramente la otra etapa será también más lenta, porque bueno, la destrucción adentro es bastante importante y requiere de mucho trabajo, pero bueno, seguramente lo que nos respecta a nosotros esperamos poder terminar esta gestión con esa puesta en funcionamiento que implica mucha inversión, mucho trabajo y mucho esfuerzo por parte del gobierno de la provincia y de ambos ministerios. ¡Gracias!